¿Qué es el negocio de los negocios abiertos? En esa meta, en esa lucha constante, no nos vamos a cansar porque ya está bueno que un grupo sea quien mande en nuestro negocio y en nuestro pueblo. Nosotros somos los que aportamos a este pueblo y yo creo que nosotros somos los que debemos decidir cuándo cerrar o cuándo abrir la puerta de nuestro negocio. ¿Y la seguridad? La seguridad la vemos bien. Casi toda la esquina de la avenida Libertad está militarizada, los militares transitando. Un grupo de SWAT que pasa cada 7 minutos por ahí. Entonces yo entiendo que la población puede salir a hacer su compra normal. Los clientes aquí en mi negocio han venido normal, como siempre, como todos los lunes. No la apoyo. Estamos cansados de eso. En menos de tres meses van tres huelgas que hacen para nada. Y si en 60 años haciendo huelgas no han solucionado nada, con una mano tampoco lo van a hacer. La anarquía y el atraso que por años ha asumido a San Francisco de Macorí con un historial que las inversiones fuera de San Francisco no vienen, ya nosotros de manera directa hemos empezado a dar nuestro primer paso. En su gran mayoría la avenida Libertad y el comercio organizado ha abierto su puerta y recalco, y digo de nuevo, lo poco que se han quedado abierto es porque todavía con un historial de muchos años de violencia, aún tienen muy arraigado el miedo. Es hora de darle un nuevo giro a San Francisco de Macorí. Y ojo, estamos de acuerdo con la protesta, es con el método. Ya no más. ¡Gracias!